¡Pum! ¡Pum! Yo voy a la buena la... ¡Pum! 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 ¡Evy Montella! Ah, perdón. No sabía que usted estaba hablando. Perdón. Entonces se pasan, ¿sabes? Se pasan. ¿Eh? No. Pues ustedes me metí, yo hay cristianismo para no matar uno de ustedes. Pues que los músicos ni agradecen ni huelen el record. Eh... Yo quiero decir gracias a la gente de Tiste y el Mundate con Raymond y Miguel. Eh... Y su nuevo Beymato. Eh... Raquel Aria para Civiles. Este... Lo que dicen que yo no estoy tocando fiesta a un millón. Eso se cayó. Eso se cayó. Así que empiecen a llamar y... Y denme menos. Denme menos. Denme menos. Porque ya yo descubrí esto. Decía por un millón. Y... Y... Me están contratando. Y... 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 Y ya tengo un barrigón Hoy yo tengo un barrigón Hoy yo tengo un barrigón Y con usted que me engordó A base de chicharrón La crema que barriga Yo estoy gorda es no es un chiste Yo creo que me estoy dañando Yo estoy gorda no es un chiste Yo creo que me estoy dañando Usted me quiere ver gorda Pero yo estoy rebajando Usted me quiere ver gorda Pero yo estoy rebajando Tú me brindas chicharrón Doradito y engrasado Tú me brindas chicharrón Doradito y engrasado De esos de Villa Mella, de esos de Villa Mella Y yo los dos rechazando De esos de Villa Mella, de esos de Villa Mella Y yo los dos rechazando Y yo tengo un barrigón Y yo tengo un barrigón Y yo tengo un barrigón Y un pute que me engordó a base del chicharrón Y yo tengo un barrigón Y yo tengo un barrigón Y yo tengo un barrigón Y un pute que me engordó a base del chicharrón La crema de barriga Mi madre No me la abarca un solo espejo Está mirando todo esta empella Y me sigue despreciando Está mirando todo esto chicho Y me sigue despreciando Después que me de chaveta Después que me haga la lipo No quiero que esté llamando Después que me de chaveta Después que me haga la lipo No quiero que esté llamando Ya no me ofrezca con con Ni churrasco ni tibón Ya no me ofrezca con con Ni churrasco ni tibón He dejado las manquequillas Hasta la sopa de sobre Y también el salchichón He dejado las manquequillas Hasta la sopa de sobre Y también el salchichón Solo como molondrón Solo como molondrón Solo como molondrón Solo como molondrón Con la leche de cremado La crema de barriga La crema de barriga Además de videos Estaciones de radio Avances de telenovelas Noticias Y mucho más Sigue a Telemicro en todo momento Disponible en Apple Store Y Google Play